Unboxing de qué? Unboxing de una marca que se llama Bellism, Bellism o Bellism, no lo sé, pero quieren que hagamos igual, vean, me llegó el viernes, me parece, y como no, ah no, mentira, me llegó el sábado, después de que estaba haciendo el stream, entonces no alcancé a enseñárselos, pero tenemos para hacer el unboxing de Bellism, que es una marca que se enfoca en ropa como punk, en ropa como rockera, como dark, como ese, todo ese rollo, todo ese flow, entonces estoy muy emocionada, pedí unas cosas que la verdad es que se veían increíbles en las fotos, vamos a ver qué tal están, una ya la vi, una ya la vi porque, una ya la vi porque la quería abrir, amigo, entonces una cosa ya la vi, pero hay dos cosas que no, o sea, acá la tengo, y arrancamos, les debería enseñar la página, o no, ok, la marca creo que es de Estados Unidos, pero hacen envíos a todo, a todos lados, a lo mejor, sí son de aquí de México, pero no sé, yo hablé con la chava y la chava hablaba inglés, va a cambiar el lenguaje, entonces, ok, les enseño, me llegó el paquetito, primero les enseño lo que ya abrí, más bien, ok, entonces, yo pedí esta, su, ay, tenía que traer una araña también, dije, no, esta ya la abrí, esta ya la abrí, porque me morí de ganas de verla, vean, es una sudadera, oversize, una calavera, amigo, la, la, calavera, no, no, es que está increíble, está impresionante, me gustó mucho, me gustó mucho esta, ok, y tiene abajo estas cosas, entonces, acá se ve un poco de, de espalda o pierna, o lo que sea, y de adelante, esa normal, tiene sus dos cordones, esta ya la había visto, buena idea, buena idea, ¿qué? ¿para YouTube? Pues lo podemos subir a YouTube, entonces, hola YouTube, ¿cómo están? Unboxing de Belly Zoom, ok, unboxing y reseña, reseña 100% real, ok, no tiene bolsas, es, es muy larga, es más, me voy a parar, se supone que es como sudadera, oversize, pero sinceramente queda más como vestido, amigo, eso sí, les tengo que decir que esta yo la pedí, yo todo lo pido en grande, porque a mí todo me gusta que quede oversize, pero creo que esta sí me pasé, hubiera sido igual y una M, la pedí en M, no estaba tan larga, pero vean, o sea, si yo me paro, si yo me paro, vean a dónde me llega, y recordemos que no soy muy baja, o sea, no sé, la calavera está impresionante, no sé si se alcanza a ver, la tela está muy, muy, muy linda, no sé qué tela sea, no sé si diga, pero vean, talla L, está muy buena, está muy buena, ok, esta le vamos a dar un, es exactamente como la de la foto, pero yo esperaba que fuera un poco más corta, es muy larga, entonces le voy a dar un 8 de 10, porque los detalles de esto y de la sudadera están increíbles, le vamos a dar un 8 de 10 porque la tela está súper rica, vamos a abrir lo demás, no vi todo, vamos a abrir lo demás que no lo he visto, entonces vamos a ver qué tal están, ok, vean, vamos a abrir los pants, estoy emocionada, a ver, bien la bolsa, bien, no más que mal ahí porque es plástico, pero, pero, bien, llegó, llegó rápido, llegó bastante rápido, ok, estos pants, uy, vean esto, me voy a parar, me voy a parar, vean, son unos pants, están muy cool, nada más que no logro decir, pero si esta es la parte de adelante o es la parte de atrás, no, ok, esta es la parte de adelante, vean, tienen bolsas y la parte de atrás, están muy bellos, me gustan, yo no sé qué tela de los pedí, según yo todos los, los, los pants también los pido grandes, pero no se ven muy grandes, o sea, no se ven tan grandes como los que traigo puestos, por ejemplo, es L, estos sí son idénticos que los de la foto, yo pensaba que iban a ser un poco más, uy, vean esto, el dólar en rosa, el pelo, amigo, ok, pausa, sí recomiendo que si van a pedir, eh, si quieren que les quede muy grande, si lo pidan, bastante grande, porque las tallas sí vienen un poco reducidas, yo todo lo intento pedir gigante, porque me gusta el estilo oversize y no sé qué tan gigante sean, ¿sí me entienden? ¿Lo vieron? Está increíble, siempre pedir una talla más, eso sirve, sí, amigo, total, total, Tela, aquí sí dice qué tela es, 95% poliéster, 5% spandex, parecen re calurosos, no, son bastante frescos, de hecho, amigo, este número me ha estado llamando toda la mañana, le voy a contestar nada más para decirle que ya me dejé llamar, ¿Hola? ¿Hola? Yo odio que me hablen de bancos, de Delcel, me llevan llamando toda la mañana, me despertaron. Los malditos me despertaron. No, calurosos no son, son frescos, la verdad, yo esperaba que fueran un poco más como gruesos y calurosos, pero, amigo, están bastante bien. A este le vamos a dar un 8 de 10, un 8 de 10 les voy a decir por qué, porque el diseño sí es exactamente igual que en la foto, pero sí esperaba que fueran más grandes, entonces eso es lo único que me tiene ahí como que yo, yo los joggers y los pants y todo lo que es pantalón, me gusta que sea enorme, para andar a gusto, para andar como, aparte, por ejemplo, voy a clases de baile, necesito andar como gigante, entonces, ay, Dios mío, me pica. Y nos quedan los jeans. Esta bolsita me gustó un poco más que la otra. No sé si se dan cuenta de la diferencia de, como plástico, esta me gustó un poco más. Normalmente yo estas las guardo, y si me voy de viaje acá, guardo como el shampoo y las cosas, para que no se, no se desperdicie uno, y para que no se tire y me manché toda la ropa, que me pasa demasiado. ¡Uy! Esto ya me acordé, amigo. Ok, no sé si estoy lista para esto, no sé si estoy lista. Se ve muy buena la tela. ¿Están preparados y están listos para lo que les voy a enseñar? Vean esto. O sea, si estamos captando el diseño, están muy lindos. Y estos a los que menos fe les tenía. O sea, yo decía, es que los jeans y el tamaño está excelente. A estos yo decía como amigo, no sé, los jeans siempre es un problema. Está increíble, nomás que no tienen la parte de atrás. Creí que sí tienen la parte de atrás. Un pantalón con la ilustración de mis nalgas. Este me gusta mucho. Yo, este es el que menos fe le tenía. Por ser jeans. Por ser, o sea, porque la calidad de los jeans me asusta. Pero estos están increíbles. Fueron mis favoritos. Hola, Toxic. ¿Cómo estás? Gracias por ese follow. Y son 100% jeans. O sea, la tela así es 100% jeans. Esto es como, supongo que es como, como cuero. No sé, no sé qué será. Yo creí que esto iba a ser plástico, no lo sé. Aquí está, aquí está, aquí dice jeans. Ah, no, sí, está todo en chino, amigo. Nunca voy a poderlo leer. Me encantaron. Ok. Estos sí son LL. Yo suponía que iban a ser pequeños al ver los pants. Pero no. Sí son LL. Ah, ¿esto es botón? Ah, no, ok, sí. Esto sí les voy a dar un... Un 10 de 10, amigos. Sí, un 10 de 10. Se merecen el 10 de 10. Sí. Prenda ganadora de este unboxing. Entonces, la marca les voy a enseñar ahora en la compu. Y tenemos código de descuento, amigo, pero la verdad no sé cuál es. Igual y se los pongo en la... En la... Acá, en la cámara. Se los voy a poner. Tenemos un 15 de descuento con el código NENA15. Lo voy a poner acá. Ah, no, pero lo tenemos que cambiar. Porque ese no era. Código. Amigo, con mi... Con mi... Mis uñas no puedo escribir. Es Belisiam, amigo. Ok. Código de descuento. Ay, amigo, pero acá no está el texto. Bueno, no importa. Ok, esta es la página. Como pueden ver, es como ropa como punk. Es increíble. Tienen cosas muy, muy, muy buenas. Ven, aquí yo supongo que ponen el código de descuento. No, aquí es el 5. El código de descuento lo aplican ya al pagar. Novedades de hombre, 10% en más de 3 productos. ¡Holi! Muchas gracias por ese follow. Este también lo iba a pedir. Miren, les voy a decir la verdad. No está caro. O sea, hay cosas muy buenas. Y siento que si le buscas bien, puedes encontrar algo que realmente te guste mucho. ¿Sí me entienden? Bueno, esta es ropa de hombre. Como t-shirts y como... Vean, por ejemplo, no todo es nomás dark. O sea, también hay ropa. Vamos a meternos a esta. Que es una básica. Y deben de haber abajo que también... Vean. Por ejemplo, esta. Esta me gustó muchísimo. Esta me gustó bastante. Y luego... Tienen cosas demasiado cool. Hay de todo un poco. Sí, hay de todo un poco. Entonces, bueno. Tenemos código de descuento. Y ahorita voy a subirlo de todas maneras a mis historias de Instagram. Es una muy buena página. Muchísimas gracias a Belician. De verdad, me gustó mucho todo. Y nada, les mandamos un beso muy grande. Mucho amor y muchas gracias. Entonces, vayan a seguirnos y vayan a darles mucho amor. Y les dejo el código de descuento para que aprovechen, para que vayan, para que compren cositas. Aprovechen que ya viene la época en la que se pueden usar también más este tipo de cosas de Halloween y de invierno. Y también tienen cosas de verano, pero yo siento que sirve más en invierno. Nada. Gracias. 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 Gracias.